Fierro compadre, aquí se juntó Sinaloa y Sonora compadre con mi compa Abel Bustillos y su norteño original Claro que sí, su amigo Abel Bustillos y mi norteño original Con un corridazo por acá, el famoso Botas Blancas y el grupazo Resguardo, dice Fierro compadre, puro Concert TV, dice viejo Hombre muy fino, descendiente de la palma Le resaltaba su barba cerrada Sigue presente y su gente lo extraña El fue Arturo, el famoso Botas Blancas Poquito a poco fue subiendo por Sonora Desde la sierra a Culiacán en media hora Se transportaba en puro avión privado Y las actrices para divertirse un rango Siempre demostró ser de valor La Barbie lo confirmó Cuando le pedía por llamadas entregaran Prefiero la muerte, le respondía el barba Y que suene macizo Abel y su norteño original compadre, fuertemente Dice La lealtad es algo que nunca se compra Y Gonzalito siempre dijo a mucha honra Cien por ciento yo soy gente de la B En Cuernavaca fuera nuestra última vez Sergio Vega y los cachorros me encantaban La zona y a la acapella en una sala No lo niego, fui de gustos exigentes En la otra vida de nada sino en los heredos Nunca me la di de cabrón Pero como alineé Les repito sus famosos Botas Blancas Arnalde Alfredo y de la fija mirada Ay quedó el famoso Botas Blancas Puro Concert TV compare fuertemente